... Sí, exactamente, en la mañana, ya podríamos decir, el día de sábado, cerca de las 6, en Irigoyen y Ruta 9, se produce este lamentable suceso, la pérdida de una joven vida, una adolescente de 20 años que circulaba a bordo de su motocicleta, una Suzuki 150 centímetros cúbicos, fue embestida por un vehículo de gran porte, se estima que un camión, lamentablemente, a la llegada del personal policial, no se hallaba el otro vehículo involucrado, únicamente estaba la joven y su motocicleta, y pese a todos los esfuerzos de los médicos del CEMIC, la trasladaron igualmente al hospital, nada pudieron hacer para reanimarla, falleció prácticamente de manera instantánea, y ahora la tarea es tratar de determinar la identidad del conductor del otro rodado, se presume un camión, pero lamentablemente, por el momento no hay mayores datos con respecto a su conductor, el que luego de la colisión se retira del lugar, no sabemos si se dio por enterado de esta situación, de la colisión con esta motocicleta, pero lamentablemente por el momento se desconoce la identidad del otro partícipe de este trágico accidente que se llevó la vida de una joven cañadense de tan solo 20 años. Otro suceso lamentable también es un accidente en el que resultaron con lesiones graves dos menores de edad, esto ocurre cerca de las 3.40 horas, en este caso en Boulevard Centenario y San Martín, cuando estos dos menores se trasladaban a bordo de una motocicleta, una Yamaha Krypton, y fueron embestidos por un Ford Focus, que era conducido por un joven de 26 años de aquí de la ciudad. Los dos menores son los que resultaron con lesiones de carácter graves, varios traumatismos, algunas heridas de consideración, por lo cual en primera instancia fueron asistidos aquí en la ciudad, pero dado la gravedad del cuadro fueron derivados a un sanatorio de mayor complejidad en la ciudad de Rosario, donde se encuentran internados en observación. Así que esperamos la recuperación de estos dos menores que resultaron lesionados en este accidente también en la madrugada del sábado. Gracias por ver el video.